Autoridades japonesas confirmaron que se han detectado 41 nuevos casos de contagio de coronavirus en un crucero que está amarrado en el puerto de la ciudad de Yokohama. Con estos casos, se eleva a 61 el número de personas que se han visto infectadas en el crucero Diamond Princess y eleva provisionalmente a 86 la cifra de casos detectados en Japón. Las autoridades niponas pusieron en cuarentena ese buque el pasado lunes y han pedido a cerca de 3.700 ocupantes que no lo abandonen hasta dentro de unas dos semanas mientras se realizan las revisiones médicas. Los enfermos han sido trasladados a centros médicos de Tokio y otras prefecturas mientras se siguen analizando las muestras de los pasajeros y tripulantes. El Ministerio de Salud informó que 21 de los 41 nuevos casos detectados son japoneses, pero no precisó la nacionalidad del resto. Además, el gobierno de Tokio decidió el jueves por la noche no permitir la entrada al país de los extranjeros de otro crucero, el Westerdam, procedente de Hong Kong, al haberse detectado a bordo un posible contagiado con el coronavirus. Según el último saldo dado a conocer en Pekín, este brote que surgió en Wuhan ha afectado en China a más de 31.000 personas y ha causado la muerte de 636.